¡Ya es martes! Transformaremos a Patricia en una auténtica Sixty. Creo que se dice así. ¡Comenzamos! Muy buenas tardes, bienvenidos a Ocho Magas y León, son las 4 y cuarto de la tarde. De verdad, voy a tener un programa bastante accidentado, porque estoy sin gafas y no veo tres en un burro sin gafas. Pero Drasami lo va a solucionar. Tenemos aquí con nosotros ya a Marta, enseguida estoy contigo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Estábamos hablando de los flechazos, viviendo en la era pop. ¿Eso te tocó un poquito? Un poquito. Un poquito, ¿no? Me suena. Más Cooper igual. Más o menos. Un poco más Cooper. Bueno, Alex Cooper, que es muy conocido aquí en nuestra provincia y que va a estar Alex Cooper en nuestra provincia y en España y a nivel internacional incluso también en el estilo, en el movimiento MOV. Bueno, pues Alex era uno de los protagonistas en el Purple Weekend de este fin de semana y yo he querido estar un poco más recatada. Pero me voy a levantar, compañeros, pues me he vestido para la ocasión, para hablar del Purple Weekend, para vivir este fin de semana largo, este festival. A mí me han dicho que, a ver, dilo, Choa, que vas a hablar, dilo, ¿qué? Qué capullo. Me dice, bien podrías estar, en Cuéntame, pareces la hija de los Alcántara. Estoy un poco años 60, ¿no? Años 60, ¿no? Un poquito. Bueno, quien creo que se lo ha currado un poquito más, porque ha ido a la peluquería y ha ido a una tienda de ropa, pues, adecuada para esto, para este movimiento MOV, para el estilo 60, es nuestra compañera Patricia Laez. Me voy a poner las gafas porque si no, no te voy a ver de lejos. ¡Uy, qué mona! Patricia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Emma. Bueno, todavía no he completado mi transformación de hoy para la época 60. De momento me he puesto en manos de Eva, que es la que me ha hecho este peinado que todavía no veis, y luego yo le he puesto ahí un poco de pestaña, un poco de color en el ojo, para que, oye, pues, todo vaya acorde. Además, antes hablabas de Cooper, que va a estar en el Purple Weekend, pues luego te voy a contar también un secreto de Eva. Vale, pero ya está, quiero decir, no vamos a ver nada más de ti, entiendo. Por ahora no. O sea, que nos quieres dejar así un poco intrigados, porque tú te vas a transformar totalmente en una chica MOV. ¿Cómo se llaman las chicas MOV, por cierto? ¿Tienen un término? Las MOVETs. Las MOVETs. Los MOV son los chicos y las MOVETs las chicas. Bueno, pues en unos instantes con Patricia vamos a viajar al pasado y si vosotros también lo queréis hacer, ¿verdad, Patricia? Y se pueden acercar hasta la peluquería donde tú estás, la pelu de Eva, ¿se llama? ¿Es así? Eso es. ¿Y hasta qué otra tienda de ropa? Y hasta Covent Garden, León, que es donde vamos a estar, nada, en unos minutos, en cuanto os enseñemos todo lo que hemos hecho aquí. Vale. Una cosa, ¿tú ves bien? ¿Qué tal ves tú, de lejos y de cerca? ¿Cómo tienes la vista? ¿La tienes, Ana? Yo veo bien. ¡Qué suerte! Por ahora, nunca se sabe. Pero también podías tener el ojo seco, por ejemplo, y si tuvieses el ojo seco, pues yo tengo una solución para ti. Así que, mientras te están peinando y mientras te vas terminando de maquillar, atenta porque la entrevista que vamos a tener a continuación te puede interesar. Hasta ahora, Patri. Ah, luego vas a tener que cantarme una canción de esa época, ¿eh? Aunque sea la la la. Ya veremos, ya veremos. Venga, hasta ahora, hasta ahora. ¡Qué bien! Bueno, pues vamos a hablar de Drasambi. Yo me cuido con Drasambi, nos queremos cuidar con Drasambi. Siempre nos sorprenden con productos nuevos. Y en esta ocasión, Marta Castro, que pertenece al Departamento Técnico de Drasambi, nos vas a hablar uno que viene perfecto para mí, para la salud ocular, para evitar o prevenir aquellos problemas o enfermedades que podamos tener en la vista, tales como, por ejemplo. Bueno, hay una lista muy grande, pero bueno, vamos a nombrar unas poquitas, las que sean así un poco más comunes para conocer, como puede ser la degeneración macular, que es un trastorno ocular que básicamente lo que hace es destruir lentamente la visión central y aguda. Esto ocurre porque la mácula, que es una parte de la retina, está dañada. Y esto lo que hace es que tengamos dificultad para leer o para ver objetos de forma detallada. Este problema lo tienen sobre todo las personas mayores de 60 años. Luego también podríamos tener cataratas, que es una opacidad de la transparencia normal del cristalino. Y estas personas que tienen cataratas, lo que tienen es una sensación como de ver a través de un cristal empañado o con escarcha. Esa sería un poco la sensación. Y por último, por ejemplo, la miopía, que bueno, es un problema de refracción que puede ocurrir bien porque nuestro globo ocular sea muy largo o porque, por ejemplo, la lente tenga una forma atípica. Esto que hace que la luz, al reflejarse, se refleja antes de la retina en lugar de encima de la retina donde debería ser. Y lo que pasa es que vemos mal de lejos y muy bien de cerca. La vista también hay que cuidarla. Hay que seguir una serie de hábitos o de recomendaciones. Porque hay veces que la dejamos un poquito de lado. Por ejemplo, yo hay una cosa que siempre intento evitarla, pero no lo hago. Y es ver el móvil de cerca o incluso en la habitación, con la luz apagada, con toda la luz... Con todo el brillo, claro. Que sale del móvil. Tienes aquí el móvil. Eso tiene que perjudicar la vista claramente. Pero, ¿qué otros hábitos saludables tenemos que llevar a cabo? Pues uno de ellos, precisamente, es mantener esta distancia con determinados aparatos, como puede ser el teléfono, la televisión o el ordenador, cuando estamos trabajando. Fundamental, revisiones anuales, mínimo una al año. También la iluminación, cuando leemos, estudiamos, intentar que sea con luz natural, porque una buena iluminación va a hacer que nuestra vista no se canse tan fácilmente. El descanso por la noche y una buena alimentación. Y si fuese necesario, pues suplementar con un complemento natural. Vamos a hablar de esa alimentación. Yo siempre escuché, siempre nos lo han dicho. Come zanahoria, que va a venir muy bien a la vista, que viene muy bien para la vista. No sé si eso es un mito o es cierto, o es verdad. Bueno, la zanahoria tiene carotenos que se transforman después en vitamina A y esta vitamina A, por ejemplo, ayuda a prevenir las cataratas o la degeneración macular, por ejemplo. Y me imagino que sea uno de estos productos o uno de estos ingredientes o alimentos, sea uno de los que están presentes en el producto. Sí, entre otros muchos tenemos varios carotenoides y vitamina A también entre ellos, sí. Pues vamos a hablar de este producto, un producto que como estamos comentando es una novedad en Drasambi, se llama V-Ocular, si lo veo bien. Sí. No lo veo bien, yo no veo bien, lo que pasa es que me lo siento, no veo nada. V-Ocular, vamos a hablar un poco de este producto, para qué sirve, en qué nos puede ayudar, quién lo puede tomar, cada cuánto tiempo y el formato en el que lo traes. Bueno, V-Ocular es un suplemento basado en antioxidantes, tanto endógenos como exógenos, como puede ser la luteína, la astaxantina o la ceaxantina. Esto, junto con el resto de ingredientes, lo que va a hacer es luchar contra los radicales libres, ayudar al buen funcionamiento estructural del ojo, la hidratación, que también es muy importante. Va a ayudar con problemas de circulación y, por ejemplo, para problemas que podamos tener con un déficit nutricional, de alimentación, que no tomemos todos los alimentos necesarios. A mí, por ejemplo, mucha gente me dice, bueno, pues si no ves sin gafas, pon de lentillas. Digo, ya, pero es que las lentillas me vienen un poquito mal, incluso las blandas, porque tengo el ojo muy seco. Claro, si estás maquillada y te echas las gotitas, pues ya sabemos lo que sucede con el rímel y el maquillaje y todo eso. ¿Esto podría ser una solución para el ojo seco? Sí, yo también sufro al llevar lentillas también del ojo seco y es un problema muy común y, precisamente, es provocado por esta falta de hidratación en los ojos, muchas veces también de nuestras propias lágrimas, porque son insuficientes. Entonces, este producto es genial porque lleva un ingrediente fundamental, que es el omega-3. Este ingrediente, además, forma parte de la retina, nuestro ojo, nos va a ayudar al desarrollo ocular. Y, además, está demostrado varios estudios científicos, dicen que tomando este omega-3 durante 30 días, reduce la evaporación y reduce los síntomas de este ojo seco. ¿Está indicado para todas las edades uve ocular? Sobre todo para personas a partir de 12 años, son las que lo deberían tomar. Bueno, es un formato en perla, consumiríamos una perla al día, preferiblemente en el desayuno. Y, bueno, sería apto para todo el mundo, incluso celíacos o diabéticos, excepto vegetarianos o veganos, porque lleva este omega-3 y no sería apto para ellos. ¿Durante cuánto tiempo sería lo indicado? O si, no sé si después de cada caja hay que descansar durante un tiempo. Se puede tomar de forma indefinida, no hace falta hacer descansos con este producto. Bueno, pues aquí lo tenemos, uve ocular. ¿Dónde se puede adquirir? ¿Dónde se puede comprar? Bueno, pues como decías, es una novedad, sale esta semana, lo tenemos en primicia, así que a partir de esta semana se puede encontrar en farmacias, para farmacias, herbolarios, en la tienda Drasambi de Astorga, en el espacio Drasambi del Corte Inglés y ahora también en la tienda del Olímpico aquí en León. Bueno, pues es una de las opciones, uno de los suplementos que nos traen desde Drasambi, nos traen muchos, cada uno adecuado a las necesidades de cada persona y lo más importante, por favor, antes de lanzarse a comprar algo, preguntar, porque ellos os van a ayudar. Tenéis a personas que conocen muy bien cómo tomar cada producto, en qué momento y eso es importante, porque hay veces que, bueno, pues que un producto no viene bien para una persona y viene bien para otra, por lo tanto, eso es fundamental, ¿no? Es fundamental preguntar e informarse. Muchísimas gracias, Marta. Muchas gracias, como siempre también para mí. Bueno, pues venga, vamos a continuar Drasambi, yo me cuido con Drasambi, les tendremos dentro de 15 días, si todo va bien, ¿verdad que sí, Nuria? Siempre Nuria nos acompaña, algún día Nuria, bueno, alguna vez le hemos visto aquí con nosotros a Nuria, de comunicación de Drasambi. Pues yo me he quedado con ganas, me he quedado con ganas de ver el cambio de Patricia, yo me he quedado con ganas de ver el peinado al estilo mod o 60 o retro o vintage de nuestra compañera, con motivo de la llegada ya inminente de una nueva edición del Purple Weekend aquí en León. Bueno, enseguida vamos a hablar con sus responsables. Patricia, yo sé que me voy a poner las gafas para verte porque si no, no veo nada. A ver, enséñanos tu peinado. Haces bien, haces bien. Desde la pelu de Eva. Bueno, pues antes, creo que es lo mismo que estáis viendo ahora, simplemente los ojos, que era algo, por cierto, bastante importante del movimiento mod, era marcar bastante la mirada, los labios, bueno, pasaban un poco desapercibidos, pero lo que realmente mola, ¿verdad, Eva, de esa época es el pelo? El pelo, los moñazos, los recogidos, ¿no? ¿Qué es lo que se llevaba entonces? ¿Qué es lo que caracteriza un estilo 60, un estilo mod? Pues los recogidos, los cortes de pelo muy pulidos, mucha patilla, mucho corte bob, mucho pelo liso, pero con volumen, cardados. Esto lo que tendrían también era un arsenal de laca, ¿no?, en casa, porque claro, esto pues porque en casa no lo pueden ver, pero esto está, claro, tiene que estar sólido, sólido, sólido. Y como te contaba antes, que mi madre peinaba en los 60 y mi madre hacía recogidos para toda la semana. Es que duraban una semana. O sea, hacía moños para toda la semana, porque la gente, o sea, la gente se peinaba con moño toda la semana. Bueno, la verdad es que es un peinado ideal, ¿eh? Sí. Quiero decir, da un estilo como muy elegante, ¿no?, como muy sofisticado. Claro, muy cómodo, muy cómodo, lo que pasa que para dormir es un poco... Regurrero. La verdad es que sí. Los cardados, los rellenos, ¿no?, como decíamos también es algo que, claro, es habitual que viéramos sobre todo la parte posterior de la cabeza como muy elevada. Claro, el extraperlo, que se llamaba. Esto en las chicas, pero ojo, porque los chicos también tienen su rollito mod, su rollito 60, ¿no? Sí, 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 con el Abercrombie y sus pelos lisos, como aquel cartel. Como veis, yo la peluquería, pues a mí como este estilo siempre me ha ido, pues la tengo, pues eso, customizada. Bueno, desde luego que has hecho colección de todos los carteles del Parpel y otros tantos eventos, ¿no?, que se pueden ver por ahí detrás. Es verdad que yo creo que es complicado, ¿no?, encontrar un estilo así si no viene ya contigo. O sea, quiero decir, si hay alguien en León que le guste el rollo sesentero, quizás iba a otra peluquería, pues, bueno, a lo mejor se lo hacen, pero les va a faltar ese toque que va intrínseco en tu persona, por ejemplo, ¿no? Sí, yo es que siempre me ha tirado, dice que la cabra tira el monte y yo la verdad es que siempre... Y vienen chicos a cortarse el pelo y mi tendencia es a llevárselo hacia adelante, siempre. No me dejes Paul Weller, no me dejes Paul Weller, pero al final, bueno, se lo tiro para atrás, pero vamos, yo lo mío... Pero sufriendo casi casi. Sí, sí, sufriendo, sufriendo, la verdad es que sí. Bueno, en el desfile que va a haber en esta edición del Parpel Weekend, claro, todas las modelos que haya han pasado por tus manos. Sí, casi todas, sí. Bueno, este año sí, claro, todas, todas. ¿Este año desfilas también? No, este año no, yo ya me retiré, yo ya me retiré. Es que lo pasáis estupendamente. Hombre, yo estaré allí pasándolo bien, pero el mal rato de salir a desfilar este año no lo paso. Además, ojo, porque no solamente vas a ser partícipe del Parpel Weekend dentro del desfile, sino que tienes otras facetas quizá un poquito más desconocidas para la gente que no se esté viendo en casa y que no te conozca, ¿no? Sí, yo pincho con mi amiga, somos Altitos Pinchadiscos y vamos a pinchar el domingo después del concierto de Las Penas en el Glam, que nunca hemos pinchado en el Glam y estamos súper orgullosas. Estáis como locas, ¿no? Y luego pincharemos después del desfile con Ángel Snap, que vamos, y con MadMua Records, que bueno, a ver si se nos pega algo. Nosotros llevamos muchos años pinchando, pero claro, estamos al lado de auténticos profesionales. Bueno, seguro que lo vais a pasar fenomenal. Y lo que es más importante, se lo vais a hacer pasar fenomenal a un montón de gente que ya ha comprado sus entradas, bueno, han reservado el puente ya a todo el mundo. Sí, 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 sí. Qué locura. Es lo mejor del año, el Parto Weekend. Sí, señor. Dime, Emma. Yo tengo una petición que voy a hacer al final, pero a mí me gustaría preguntarle a Eva, ¿por qué ella es mod, quiero decir? ¿Por qué va intrínseco en ella? ¿Por qué se siente Sixty? ¿En qué momento lo descubrió? ¿En qué momento se descubre eso? ¿Y cómo lo vive en el día a día? Pues mira, nos pregunta Emma desde Plató, Eva, ¿en qué momento tú te das cuenta de que a ti el rollo que te gusta es este rollo sesentero, este rollo Sixty, si eras pequeña, si estabas en tu época de la adolescencia? ¿Y cómo convives con ello cada día? Porque bueno, es verdad que con el Parto Weekend digamos que se puede dar rienda suelta, pero el resto del año, ¿cómo lo haces? Pues yo, a mí siempre me ha tirado, porque no sé, yo creo que es algo que llevas dentro, pero mi marido, el que es ahora mi marido y yo, estuvimos en el segundo Parto Weekend, que de aquella era concentración mod, en la mandrágora, en la discoteca que había aquí en León, viendo a los flechazos con Camembert, y ahí sentí una cosa adentro que dije, esto es lo mío, esto es lo mío ya fuera para Eva. Y luego, pues bueno, pues la estética, a mí siempre me tira vestir de esa manera, los cortes de pelo, luego cuando pincho con mi amiga, pues siempre pinchamos, nos gusta, somos muy eclécticas, pero el Sixty siempre nos tira, siempre nos tira. Y luego, pues bueno, en el momento, también tenemos el club escuterista aquí en León, hacemos concentraciones, nos vamos a rallies fuera de León, y siempre va todo en la misma dinámica, siempre va el rollo Sixty, hay All Nighters también, las Vespas, las Lambretas, entonces va todo intrínseco en el mismo rollo. Entonces yo creo que hasta que se ha viejina con Cacha, seguiré siendo igual. Una cosa, porque estamos viendo el moño que te ha hecho, Patri, un pedazo moño impresionante, a mí me gustaría saber qué profundidad tiene eso, así que no sé si metiendo un dedo o metiendo el cepillo que estamos viendo, por ejemplo, ahí ahora, la empuñadura del cepillo, a ver hasta dónde entra. Pues mira, vamos a hacer la prueba, coge Eva el cepillo, el peine, y vamos a probar cuánto de profundo es. Pero desde la coronilla, desde la coronilla. Desde la coronilla hacia abajo, pues es que no lo vas a ver atravesar del otro lado. Si me hace falta, pues un lápiz, un peine, lo dejo ahí y ya está. Se puede enseñar todo lo que quieras. ¿Es tu pelo o tienes extensiones, Patri? Yo creo que es tu pelo, ¿verdad? Es mi pelo, hemos llegado a meter algo dentro. Lleva, llevas un... Llevaba un poquitín, sobre todo para dejarlo arriba, ¿verdad? Sí, lleva un poco de poquitín. Lo que lleva es una tonelada de horquillas. De horquillas y de laca, porque llevas el pelo a capas. Bueno, la gente que quiere hacerse el peinado... Es que no es nada fácil conseguir esto, ¿eh? Ojo. ¿Cómo? ¿Perdón? Que digo que no es nada fácil conseguir esto, porque... ¿Cuánto ha tardado? Bueno, lo sabéis bien, que yo tengo muchísima cantidad de pelo, entonces me escupen las horquillas todo el tiempo, ¿no? Quieren colocarse en su sitio. ¿Cuánto tiempo ha tardado en hacértelo? Pues hemos estado aproximadamente unos 35 minutos, una cosa así, o sea que... Bueno, es que la realidad es que Eva ya conocía mi pelo indomable de otras veces, entonces ya lo tiene dominado, no hay nada que se le resista. Bueno, pues ya tenemos una parte de Patricia adecuada a los años 60, al movimiento mod, a este estilo, del que a continuación vamos a hablar porque nos van a acompañar los responsables del Purple Weekend, pero falta, pues una parte muy importante, ¿no, Patry? El atuendo, claro. ¿Dónde vas a ir después? Me voy a Coving Garden, además, me voy corriendo porque, claro, nos tiene que dar tiempo a enseñarlo y a vestirme, que todavía no lo llevo puesto. Para despedir esta conexión, dile a Eva a ver si se atreve a cantarnos algo... Algo rollo indie, rollo mod, flechazos, Cooper, Zabrisky... Bueno, te diré que en el tiempo que hemos estado trabajando con mi pelo, ha sonado aquí de todo y se las cantaba y se las bailaba todas. Tú piensa, Eva, que no nos está viendo nadie en este momento. ¿Cuál es un temazo rollo 60, rollo del Purple Weekend? Pero tienes que cantar un poquito. Bueno, el último tema que te puse de Marvin Gaye, que es la banda sonora de la peli esta, la de Ain't no mountain high enough... Espera, acompáñame. Es que no me la sé. Es un temazo, es un temazo. Aprobadas, ¿no? Tú sí que no tienes montaña más alta en la cabeza. Menuda montaña tienes. Que es la traducción de la canción, ¿no? Patricia, Eva, muchísimas gracias. Enseguida nos vamos a vestirte. Y bueno, pues que representes también en tu indumentaria este movimiento. Gracias, hasta ahora. Hasta ahora. Bueno, lo vamos a pasar. Yo he intentado, bueno, pues ser un poquito estilo, ponerme un poquito, pues eso, pues en el estilo de los años 60, pero a mí me dicen que soy, que soy... Ah, vale, sí, ahora voy, Ochoa. A mí me dicen que soy un poquito, estoy un poquito salida de Cuéntame. Que yo me he puesto mis, ojo, que me he puesto mi pantalón de pana, acampanado, que ahora está muy a la moda, ¿eh? Que esto parece que es un estilo de ahora y no, es un estilo de antes, de ahora, de ayer, de mañana. Esto no, esto nunca muere. Por cierto, hablando... ¿Qué dices, Ochoa, de la Casa Azul, del grupo? Bueno, vamos a dejarlo ahí. Ochoa, tienes muchas ganas de hablar. Yo que tú te... Mira, te voy a poner un micrófono. Ochoa, para quien no lo sepa es el realizador. Te voy a poner un micrófono y siempre que quieras hablar, pinchas y entras a la... y hablas a la gente. Que la gente va a pensar que estoy loca. Bueno, el vestuario es del corte inglés, la ropa es del corte inglés, pero las botas, ahí están, son de... ¿Se ven bien? Unas botas preciosas. Es que no quiero subir más, que llevo unos calcetines que no pegan mucho. Pero las botas son de la tienda Membur, la tienda online Membur, que tiene muchísimos modelos más, tiene mucho calzado, mucho donde elegir y además, de vez en cuando tienen grandes ofertas y, bueno, pues os podéis encontrar desde zapatos planos, zapatos de tacón, botas, botines, complementos, cinturones, bolsos, un montón de cosas. Estos botines los tengo yo y de verdad que son muy, pero que muy cómodos. Favorecen además con todos los looks, quedan muy bien con todos los looks. Y ahí tenéis, bueno, pues una serie de modelos. Pero bueno, lo mejor que podéis hacer es entrar en Membur.com, os van a gustar y sobre todo estar pendientes, como digo, de las ofertas y los diferentes descuentos, porque hay ofertas muy atractivas, precios muy atractivos. Venga, vamos a continuar y vamos ahora a hablaros de una empresa leonesa, como es Acuchillo, que también se está preparando para estas Navidades y lo está haciendo con sus mejores productos, porque si estáis pensando el mejor regalo para Navidades o el mejor menú para Navidades, pues ellos lo tienen. Nos dan a elegir una deliciosa idea gracias a esta empresa, Acuchillo. Tienen jamones, embutidos ibéricos, productos gourmet. ¿Por qué no regalar un manjar? ¿Por qué no regalar jamón? Desde Acuchillo elaboran cajas totalmente personalizadas con sus propios loncheados y productos de la tierra, tanto para empresas como para particulares. Podéis entrar en la web acuchillo.es y elaborar vuestra propia cesta. También disponen de envíos a domicilio. Y ahora sí, ahora sí, Ochoa, vamos a sortear entradas, porque tenemos dos entradas dobles para el Purple Weekend del sábado, dos entradas dobles para el Purple Weekend del domingo y también tenemos dos camisetas del Purple Weekend. ¿Cómo podéis participar? Bueno, pues es que es muy sencillo. Nos enviáis un WhatsApp al 670-782-285 y nos decís por qué, nos respondéis por qué queréis ir al festival, por qué queréis participar en el festival Purple Weekend, por qué queréis ir mod. Y ya está, entre todos los participantes, regalamos entradas. Dos para el sábado, dos para el domingo y también las camisetas. Nos vamos a ir a publicidad y a continuación desgranamos todo, todo el programa del Purple Weekend y vemos el resultado de Patricia, cuál es la indumentaria que ha elegido en esta ocasión para convertirse en toda una chica mod... No, una chica, como dijo que se llamaba, una chica modette, modette, una chica Sixty. Hasta ahora. Son las 5 menos 10 minutos de la tarde y hoy nos hemos convertido en mod, todos, todos somos mod y modette. Hemos viajado al pasado y bueno, pues ya así me veis a mí. Bueno, tampoco estoy tan mal porque esto además se lleva muchísimo a día de hoy. No sé a nuestros invitados si se habrán puesto para la ocasión, si se habrán peinado para la ocasión y vestido para la ocasión. Hablamos del Purple Weekend y tenemos con nosotros a Miguel Ángel Borrraz, que es el director del Festival Internacional y también tenemos a Miguel Llorente, que es el coordinador artístico. Muy buenas. Buenas tardes. ¿Dónde están las ondas y los cardados? Eso va para vosotras. Estoy yo como para cardados. Y nos falta el flequillo. Lo que habéis cardado es un buen programa, menudo programa tenéis este año. Había ganas, ya después de haber suspendido por el COVID el anterior festival, pues en esta edición, 32ª edición, 32ª edición, correcto. Había muchísimas ganas de hacer un programa muy completo con la participación de artistas internacionales y leoneses. Correcto. Este año también hemos dado un paso bastante importante. Esto lo lleva un poco mejor Miguel. Pero dando también un poco pie a todo lo bueno que se hace aquí en León, ya que viene mucha gente de fuera, el poder también vender lo bueno que se hace. Que no solo hay que traer artistas importantes y cosas importantes de fuera para que disfruten los leoneses, que es un motivo que la gente lo disfruta, sino también lo bueno que se hace en León, que se enteren los que vienen fuera lo bien que se hacen las cosas en León. Vamos a hacer una cosa. Todo el mundo sabe lo que es el Parpel Weekend, pero yo si le pregunto a mi padre, probablemente no sepa lo que es el Parpel Weekend, porque bueno, pues ya tiene una edad y probablemente no vaya a este tipo de conciertos ni de eventos. Para la gente que nos está viendo, la gente tipo nuestros padres o nuestros abuelos, y que está viendo este canal y que está viendo La Ocho León, ¿cómo le explicaríamos qué es este festival? Pues el festival, el Parpel Weekend, hay que tener en cuenta que es la 32ª edición. 32 años. 32 años que se lleva haciendo el festival. Es uno de los festivales más importantes, lo que es como festival urbano de España. Es un festival muy divertido, no es el típico festival muy encasillado que en su día estuvo en un solo tipo de música, no solo música, es decir, el Parpel Weekend aglutina música, aglutina cultura, aglutina cine, discos, libros, moda. Es un referente de la cultura 60. La cultura 60, cultura pop, a lo largo de los años, antes era solo 60, era un festival plenamente mod. A lo largo de los años se ha ido abriendo un poco más a diversas culturas, igual que la sociedad se ha ido evolucionando, pero siempre manteniendo esa esencia. Sobre todo es un festival muy divertido. A mí me lo dijeron hace muchos años el que es ahora el CEO de Marketing de Estrella Galicia, dice que en León tenemos una joya. Es una joya porque es un festival divertido, en el que no es que vayan solo una determinada clase de gente, un estatus social, o simplemente un rango de edad, sino que es un festival que aglutina a la familia. Y cada vez más. Y cada vez más. Y de hecho nosotros en los últimos años hemos ido potenciando precisamente eso, desde ir involucrando tanto a la familia, a los niños. Este año tenemos concretamente un día que es propiamente dedicado también a la familia, para que los padres puedan ir con los niños. Y no solo escuchar las músicas actuales, que hoy día te pueden gustar más, te pueden gustar menos, pero bueno, hay que ampliarles los horizontes culturales y los horizontes de los oídos. Será desde el 3 al 7 de diciembre, en diferentes ubicaciones, aunque la música o lo principal estará en el Palacio de Exposiciones. Y vamos a recibir grupos musicales de diferentes países, de Francia, de Dinamarca, de Inglaterra. Pero a mí me gustaría detenerme en León, porque este año vamos a recibir, vamos a poder disfrutar de la música de leoneses de todos los tiempos y también actuales. Tenemos de León, creo que son siete grupos, creo que son, ¿no? Sí. Ya empezamos el viernes, empezamos con los Good Vibrator, que es un grupo de aquí de León muy interesante. en la Sala Babilón. Luego, el sábado, tenemos a mediodía a los Tank en el Glam. Y empieza el festival, lo inauguran Humo, un grupo de aquí de León, y los modernos, que los modernos ya son, pues eso, los modernos. Además van los modernos en su versión... Amplia. Zabrisky también va a estar presente. El martes, sí. El martes es el... Es uno de mis grupos favoritos, debo decirlo, Sí, hombre, es que Zabrisky... Le conozco prácticamente desde que empezó con Zabrisky. Es un grupazo, sí. Los Tank... Los Tank... No sé si... Sí. Sí, en la Sala Glan, los dan el sábado, sí. El sábado y luego el... Y luego el domingo, el lunes, claro, es que pensamos que es el domingo, pero es el lunes. Es el lunes. El día, digamos, el día de la familia y toman y sapone y cosmética. Y cosmética también. Cosmética, sí. Por cierto, a los Tank les vamos a tener, algunos miembros del grupo les vamos a tener el próximo viernes con nosotros para que nos hablen de... Porque Juanma está en todo. Sí, en todo. Juanma está en absolutamente todo, este hombre. No se pierde una. Bueno, como decíais, va a haber música, pero también tenemos exposiciones, desfiles, la feria vintage... Correcto. que no nos podemos perder. Ahí empezamos el viernes que tenemos en el MUSAC una charla muy interesante que está tanto con un autor y con el editor en el que la va a dirigir Alex Cooper sobre la presentación de un libro que son los Mockets, que es un poco el de Soy un Rocker. Sí. Es una cultura un poco distinta y es una presentación del libro muy interesante que yo recomiendo a todo el mundo que vaya, que es en el auditorio del MUSAC. La entrada es gratuita. Tanto las exposiciones y las presentaciones literarias que va a haber tanto en el MUSAC como en el Alvaitar como también en el MUSAC. Hay un documental el martes por la tarde. Creo que hablo un poco de memoria. Sueños de nuestra juventud. Sueños de nuestra juventud. Eso yo quería hablar también. Dirigido por Conrado que es un poco el origen, el germen de los rechazos que estamos hablando que sería, estamos hablando el origen y el germen del párpel. tanto Alex Cooper al que tenemos que agradecerles todos y al que yo creo que esta ciudad debiera ponerle un monumento. Está poco reconocido Alex Cooper por la sociedad, quiero decir, incluso por... Yo creo que fuera del León está bastante reconocido. es una... El León, me refiero, quiero decir aquí, en nuestra provincia. Acaba de decir, había que ponerle un monumento, una calle y lo que hiciera falta... Exacto, porque hay mucha gente por motivos diversos que quizás no la ha reconocido lo suficiente. Nosotros, desde la organización, siempre, y además, ahí hablo también personalmente, siempre hemos intentado, dentro del espacio propio del festival, el tener, dedicarle algo. Le hemos hecho exposiciones de libros, exposiciones fotográficas, es decir, ha pinchado con nosotros, ha tocado con nosotros. A mí, para mí, Alex Cooper es un referente, es decir, para mí es... No se podría entender el festival hoy día sin Alex Cooper. Es una cosa... Es así, es una opinión personal y yo pienso que mucha gente aquí, es verdad, en León, le ha dado poco reconocimiento. Pero... y por eso siempre, yo siempre lo digo, que debería tener un monumento en la ciudad de León porque lo que ha hecho Alejandro por León con el festival y con más cosas con la provincia, es decir, el proyecto nuevo que tiene en este momento, vas a situar la provincia de León en el mundo, teniendo un museo de la cultura pop y es que es lo que ha hecho culturalmente por León y con el propio grupo suyo de los flechazos como luego con Cooper estamos... Es decir, no hay lugar a dudas. Bueno, está claro que tenemos buenos músicos aquí en León, grandes, grandes músicos, no sé si habéis tenido la oportunidad de ver la docu-serie Verbena, pero en uno de los capítulos, en el capítulo en el que hablamos de los años 80, empezamos además a hablar de Fundación Odessa o de los flechazos porque no pueden faltar los nombres de estos grupos y de sus músicos para poder entender la música de nuestra provincia. Pero vamos a hablar ahora de los grupos que nos vienen desde fuera. ¿Los que vienen de fuera? Sí. Pues mira, en principio el domingo van a venir unos chicos que son de Perpiñán, son franceses y esos son los que inauguran el domingo la tarde, digamos. Luego vienen los Seven-Nighters esos son ingleses es una escisión de un grupo muy famoso mod que se llama Los Chords Luego tenemos después a los Spitfire que son unos chicos muy jóvenes así en plan muy muy cañero Sí, está muy bien Los Spitfire ya han tocado una vez aquí y está muy bien Luego vienen los daneses que son los Vistofonics que curiosamente acaban de anular las dos fechas que tienen en España y solo van a tocar en el parper al final Sí, sí, sí pues nos ponen un problema de agenda que tenían y luego nada los Cabeza Cartel que son Faye Haaland que bueno eso son Son maravillosos Faye Haaland Y eso es el domingo que damos Teníais un poco temerosos teníais un poco de miedo de que el COVID no nos dejara celebrar este año el festival de momento parece ser que todo va bien viento popa, ¿no? Sí Hemos ido salvando Y hay que tener cuidado también Sí Tenemos que llevar a cabo pues esas condiciones sanitarias y todos tenemos que ser un poquito responsables ¿verdad? Bastante bastante responsables ha sido este año ha sido el montar este festival ha sido yo a lo largo de muchos años ha sido con diferencia el más complicado ha sido una tensión hasta el último momento ya no solo por la situación que tenemos aquí en España como hablábamos antes sino la situación que tienes en otros países como decimos tanto en Francia como en Dinamarca como está pasando en Reino Unido es decir que al final por los grupos que te vienen es un festival que hasta hace dos meses en teoría había que hacerlo exactamente igual y tenías que estar sentado no podías tener barras ha sido un cambio constante y una tensión ¿cuánta gente esperáis recibir? este año va a ser una incógnita es decir realmente es porque la gente tiene es normal es decir las noticias que tienes el día a día la gente tiene miedo en el yo pienso que nosotros en el pabellón en el que estamos en el palacio de exposiciones lo que es un espacio precioso es un espacio perfectamente habilitado para este tipo de eventos en el cual se renueva el aire constantemente nosotros en el pabellón vamos a tener para todo el mundo que le puede faltar o no tenga o se le estropee mascarillas geles vamos a llevar todas las medidas sanitarias correspondientes va a estar ventilado para animar para que haya seguridad pero es la primera vez que es un festival que no sabes es una incógnita hasta el último momento no sabes yo estoy hablando con gente de otros festivales con tiqueteras con distintos todo el mundo te lo decía que hasta el último momento cuando es el último momento son las últimas 24 o 48 horas hay muchísima gente que no se decide porque claro a lo largo de todos estos meses mucha gente que se apunta a festivales se anula al festival de evoluciones de entradas me apunto a este festival porque me interesa mucho por ejemplo ir a ver este grupo concreto que es de los cuatro que es el que más me gusta y por un motivo determinado pues llega uno de los componentes y tiene COVID por ejemplo o le pasa cualquier cosa o te entonces la gente está muy está muy escarmentada las entradas siguen a la venta lógicamente nosotros tenemos aquí varias de hecho sorteamos dos entradas dobles para el sábado dos entradas dobles para el domingo y también dos camisetas para participar 670782285 nos escribís y simplemente nos tenéis que contestar por qué queréis acudir al festival mod por qué queréis sumergiros en esta maravilla por qué os gusta este movimiento y bueno pues sorteamos como decimos estas entradas y las camisetas no os vayáis vamos a continuar ahora con vosotros pero es que hemos dejado a nuestra compañera Patricia Lae que ya no es mod ni es 60 ni es vintage ni es retro ni es nada de eso ya es muy moderna pero pero hoy ha estado en la pelu de Eva cambiándose el look se ha puesto un moño así súper grande a lo Audrey Herbould y también tiene que cambiar su indumentaria su vestimenta y es lo que vamos a ver ahora porque te has ido hasta Covent Garden donde tienen ropa adecuada para este tipo de eventos ¿no Patricia? Bueno tengo que decirte que la ropa que hay aquí en Covent Garden es ideal yo de lo que me he enamorado además del traje que llevo es de los botines los botines que los hay en varios colores ahora los vais a ver pero venga no os hago esperar más queréis verlo así queréis ver como estoy puesta de arriba a abajo venga ¿qué me decís? mira que guapa a ver los botines a ver a ver dime si no son ideales estos botines espera que pregúntale los migueles a ver si voy a preguntar a ver si te van a dejar entrar así en amarillo, en negro en blanco, en rojo migueles ¿qué os parece? está guapísima además es caído a dos sitios a penarse donde la pelu de Eva que no solo por el estilo sino lo maja que es que va a ser un cielo lo habrá disfrutado ella aunque estaba un poco nerviosa me había comentado y ahí donde María no solo el tipo de ropa que tiene que es el estilo que tienen las dos porque ellas dos llevan organizando en el festival gracias a ellas se hace el desfile de moda y se lo curran de narices que yo solo quiero agradecer solo desde aquí porque se lo curran durante mucho tiempo con ensayos es que la gente ve un ratito pero el elegir la ropa los peinados es Patricia ¿tú puedes desfilar? ¿cuándo es el desfile? por cierto ¿cuándo es el desfile? el lunes el lunes el lunes a la una y media pues ya está ya tenemos a una nueva modelo que además María la fichará encantada piensatelo eso lo estábamos comentando ojo lo que pasa es que bueno el lunes yo no puedo estar pero por eso hoy hemos organizado esta especie de mini desfile mini pasarela aquí en Covent Garden aunque la misión hoy junto con María es enseñaros no solamente looks de chicas sino también looks de chicos que es lo que va a suceder precisamente en el desfile del lunes María buenas tardes buenas tardes bienvenida a mi casa muchísimas gracias bueno es un placer siempre estar aquí el look es una maravilla bueno es una pasada es un placer recibirte Patri un año más un año más el año pasado interrumpimos y este año ya tocaba eso es bueno qué tipo de prendas qué tipo de estampados qué tipo de colores son los que serían apropiados para una fiesta 60 como la que viene este fin de semana con el Purple Weekend bueno pues a ver en Covent siempre tenemos mucho color y mucho estampado y nos gusta mucho mezclar estampados no combinamos demasiado sí que es cierto que en los años 60 se llevaban las líneas muy sencillas los patronajes sencillos los colores lisos y bueno pues no no había tanto color como en los 70 ¿sabes? los 60 eran un pelín más sobrios también tengo que decir que tu falda para los 60 era demasiado corta madre sí era demasiado corta o sea que la minifalda vino un poquito más tarde estoy un poco adelantada con Mary Kwan sí 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 claro sí pero bueno vienes divina te dejó Eva ahí con el peinado los ojos ahí pareces vamos estás divina pues bueno tenemos ya te digo las penales 60 eran más sobrias después tenemos los 70 que nos llegan así con campanas ¿sabes? mira aquí tenemos la marca Lois que estuvo desaparecida en los 90 pero que es muy es una marca española auténtica de la época son también eso estampados estampados muy psicodélicos no no y hay que mezclar no hay que combinar no hay que no hay que llevar el zapato a juego con el bolso hay que yo creo que bueno no sé a ver yo soy una fan total de Inglaterra de Londres y allí es como Londres es todo lo que te apetece no hay que cuanto más color mucho mejor entonces bueno en las chicas normalmente siempre tenemos yo creo la idea preconcebida de que es mucho más fácil vestirnos de manera un poquito divertida porque tenemos muchas opciones que si la falda el pantalón más larga más corta la chaqueta los colores los entallados jugamos un poquito pero los chicos ojo porque aquí también tenéis un montón de posibilidades para ellos los chicos hay a ver hay muchas posibilidades de hecho todas las marcas que tengo son muy británicas tenemos ahí la esquinita de Fred Perry que es el niño mimado digamos esta marca aterrizó este año en Coven anteriormente no la tenía y bueno la verdad es que estoy encantada me encantan los que son cafetines en todos los puntos de Coven va a haber algo relacionado con la música con cafetines de Bowie de los Beatles siempre hay y bueno y no te pierdas los pins los pins aquí tenemos con todo con Afrodita la lengua de los Rolly los Bowie o sea es claro es un elemento es un elemento también a tener en cuenta las camisetas las camisetas hace 19 años cuando abrí la tienda pues era como la tienda de las camisetas todos tienen su contenido pues bueno son muy 80 70 90 series música cine sabes es ahí un rinconín también todo muy discreto por lo que veo siempre hay que apostar por el colorido por cosas que que se nos identifique bien que se nos vea bien hay que tener mucha personalidad ojo bueno sí personalidad carisma después en cuanto a las marcas de chico pues aparte de Fred Perry tenemos Lambretta Merck Ben Sherman también Lois llega el párpel y llegan las parcas verdes o sea esta es la mítica la parca mítica de Merck 19 años vendiendo la misma parca y la tiene también el modelo se la puse y bueno pues es espectacular después allí donde vayamos vamos a encontrar la Diana Moss vale la Diana Moss en las sudaderas en las camisetas vale la Diana Moss es el emblema de los mods y está tomado de la Royal Air Force de las escarapela de la de las de de Inglaterra de la de la Royal Air Force la fuerza aérea las fuerzas aéreas y bueno pues eso es el símbolo de la época también la verdad es que hay muchísimas opciones yo no sé si la gente cuando se acerca hasta aquí ya tiene una idea clara de lo que se quiere llevar o se deja un poco orientar y arriesgar bueno la verdad es que un poco de todo tipo de clientela tampoco está tan encasillada quiero decir no no es que tengas que ser mod para venir aquí ni mucho menos pero bueno es ropa que lo mismo te vale pues para ir a un festival que después para tú puedes ir el día a día así vestida no pasa nada a lo mejor en vez de llevarte la media blanca te pones una media negra un zapato negro y le quitas también los complementos tienen su rollo claro dame un segundo María dime Emma tenemos que dejarlo porque nos quedamos sin tiempo dale un besazo a María de nuestra parte dile que seguiremos hablando de esto que no se preocupe que ya terminaremos la entrevista pero vamos a hacer una cosa que me interesa mucho antes de irnos a publicidad sal a la calle y paseate y quiero y quiero 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 que te vean si quieres María si que vaya contigo que abra que abra la puerta sal a la calle a ver si encontramos a gente a mi me gustaría ver las reacciones de la gente acércate ya sé que tienes micrófono corbatir y no puedes hablar con nadie lo sé estás eso sí lo que estás es un poco de la mascarilla claro también estás un poco azul eso también te lo digo ahora estás mejor te diré que también es un momento quiero ver a la gente lo que no quiero ver es la pared la gente la gente que no veo a la gente es que no hay mucha gente tú paseate paseate por ahí como si fueras una diva de los años 60 ahí está a ver a ver a ver y ahora tienes que cantarnos algo mira ahí ahí dale dale tira 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 continuamos sigue a la plaza de 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 continúa continúa hay mucha gente hasta ahora de ma no escucha patria tú no lo estás viendo pero con la música por favor subid la música que esto es parece un videoclip de cupe y con patricia alaes ha sido ha sido espectacular patricia nos ha encantado lo que acaba de suceder ya lo verás hazme caso patricia lo dejamos ahí nos vemos en el purple wicked un besazo compañera estás guapísima adiós bueno nos vamos a ir a publicidad pero antes os voy a decir rápidamente mañana os vamos a dar más información rápidamente el próximo sábado 11 de diciembre a las 8 de la tarde vamos a grabar las campanadas desde la bañeza con todas las uvas bueno lo que sucede siempre todos los años con todas las uvas con el cotillón con arturo martínez y patricia alaes que van a ir guapísimos vestidos y con el grupo musical radar de laguna de negrillo se grabará como digo el sábado 11 de diciembre a las 8 de la tarde aforo reducido ojo y más cosas esta casa continúa produciendo docuseries en esta ocasión una que os va a gustar muchísimo y que se necesitaba hacer el próximo sábado 4 de diciembre a las 10 de la noche se estrena el capítulo 0 el preestreno de negro la docuserie que va a contar la historia de los mineros en esta ocasión vamos a ver en torno a una mesa cuatro personas charlar debatir sobre la minería sobre el pasado el presente y el futuro de la minería vamos a contextualizar en este capítulo la docuserie que se va a emitir a principios del año que viene a principios del año 2022 pero este sábado a las 10 de la noche el capítulo 0 y después muchos libros después especial colegio virgen blanca y se acabó la mina nosotros nos vamos a publicidad Miguel Miguel Ángel muchos éxitos para este fin de semana largo para este puente en el Parque del Weekend muchas gracias agradecimiento rápidamente te doy 10 segundos pues solo agradecer de verdad de corazón tanto al ayuntamiento a Estrella Galicia la implicación que han hecho de seguir de apoyarnos para poder llevar adelante este festival que sin ellos habría sido imposible y tanto a mi compañero que tengo que lado a Miguel como a Álvaro que no ha podido estar con nosotros que para ellos ha sido una locura el poder organizar todos esos grupos esos DJs que ha sido heroico de verdad ha sido una una labor estoica pues enhorabuena y que vaya todo muy bien gracias muchísimas gracias nos vamos a publicidad pero regresamos enseguida nos vayáis hasta ahora continuamos en 8 Magazine León ya hemos hablado del Purple Weekend hemos hablado de muchísimas cosas para este próximo fin de semana todavía nos quedan muchos programas durante la semana y muchas cosas que contaros vamos a hablar de música de cultura de literatura de gastronomía muchas cosas esta semana muchos programas todavía pero 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 también vamos a hablar de agricultura ya sabéis que de vez en cuando nos acercamos hasta los laboratorios clínicos de Agrobet analizan el suelo de las fincas de las tierras entre otras muchas cosas ¿para qué? pues para obtener un resultado óptimo en el campo para ayudar a los agricultores en esta ocasión hablamos del maíz mirad con un saludo de las tierras que nos acercamos vamos a ver Volvemos a Grobet, Pablo, esta vez la protagonista es la mazorca. Pues sí, porque hoy lo que vais a ver es cómo influyen los servicios analíticos y la investigación en el cultivo tan importante en la provincia de León como es el maíz. Vemos ya una cosechadora de fondo, la escuchamos, ¿vamos a estar también con ellos? Sí, porque lo que van a hacer allí es, están tomando mediciones sobre nuevas variedades, sobre la intervención de abonos y los análisis, diferentes tipos de análisis que hemos hecho a lo largo de la campaña. Pues muchísimas gracias, ¡nos vamos al campo! Comienza la época de cosecha aquí en Grobet, ¿verdad Sara? Sí, Sonia, hemos empezado este año ya con la cosecha, hemos alcanzado unas humedades adecuadas para empezar a cosechar, los ciclos de las variedades que estábamos ensayando ya se han cubierto, entonces bueno, pues tenemos aquí el primer campo que estamos cosechando. ¿Cómo se decide en qué momento se puede empezar con la cosecha del año? Bueno, pues depende del ciclo de maíz que hayamos elegido para cada ensayo, en este caso pues tenemos muchas variedades, algunas son de ciclos distintos, entonces cuando vemos que la del ciclo más largo cumple su ciclo y además tiene una humedad adecuada, pues avisamos para empezar a cosechar. ¿Cómo es el proceso del proceso de cosecha de una finca como esta? Nosotros en este caso, como tenemos un ensayo, pues tenemos que estar midiendo rendimientos, humedades y luego en el laboratorio, pues proteína, peso específico de cada una de las bandas, entonces vamos cosechando por bandas y vamos pesando, cogiendo muestras. A nosotros lo importante es que aquí en el campo, pues eso, recojamos los datos, rendimientos, humedades, peso específico, también en el caso del maíz. ¿Esos datos a vosotros para qué os sirven? Pues a nosotros nos sirven para ver qué variedades son las que son más resistentes, si igual algún tipo de enfermedad, algún problema, qué variedades son las más productivas. Vamos ahora a conocer también a una compañera, en este caso a Esther, ¿verdad? Sí, vamos a estar en una parcela con Esther Valdezate, que es delegada a la zona noroeste de Javifa Iberia, y también vamos a hablar con Javier Bueno, que es un técnico comercial de CITO, y con ellos estamos haciendo esos ensayos en estas parcelas y os van a contar un poquitito en qué consiste sus productos. Pues muchísimas gracias y vamos a hablar con ellos. Nos hemos acercado ahora a un campo de ensayo. Estoy con Esther, de Javifa Iberia. Cuéntanos, ¿qué es Javifa Iberia? Javifa Iberia pertenece al grupo Javifa, que es una empresa de origen israelí que comercializa fertilizantes, muchos de ellos especiales, en más de 100 países, a través de 16 filiales. Cuéntanos, ¿qué es lo que habéis hecho en este campo de ensayo? Pues aquí hemos hecho un ensayo de tres tipos diferentes de abonado, dos de ellos basados en un producto que se llama el COTN. Este que tienes aquí, ¿no? Este que tenemos aquí, con una liberación controlada del nitrógeno, y lo comparamos con un fertilizante convencional, un abonado tradicional de la zona. Nosotros hacemos este tipo de ensayos colaborando con los centros tecnológicos, porque desde Europa ahora mismo el Pacto Verde, y hablando del Pacto Verde, a través de la estrategia de la Granja a la Mesa, se establece una condicionalidad que debemos de cumplir, en la que Europa establece una serie de condiciones de reducción de uso de fertilizantes, reducción de uso de fitosanitarios, plaguicidas y reducción de uso de antibióticos. Y no solo Europa, porque ahora mismo hay un decreto que regula las zonas de aguas vulnerables, que limita las cantidades de fertilizantes, sobre todo de nitrógenos, que podemos aplicar. Entonces es interesante colaborar con estos organismos para poder darle al agricultor las mejores soluciones para poder mantener o incrementar los rendimientos con el menor uso de nutrientes. ¿Qué resultados son los que buscáis o intentáis buscar con este tipo de campos de ensayo? Pues lo que intentamos buscar es establecer la eficiencia del uso del nitrógeno, que podamos conseguir mantener los rendimientos que veníamos teniendo hasta ahora, reduciendo el número de unidades nitrogenadas. Pues muchísimas gracias, Esther. Gracias a vosotras. Estoy ya con Javier de Semillas Fito. Javier, ¿qué estáis cosechando hoy aquí? ¿Qué variedades tenemos? Vamos a ver, aquí tenemos un pequeño compendio de material genético de nueva generación, testándolo con variedades que son comerciales, tanto nuestras como de la competencia. Y el ensayo, concretamente, está hecho en esta zona y en Agrobet con el fin de valorar, por un lado, los rendimientos, que es muy importante, pero sobre todo el comportamiento de las variedades en esta zona en base a su tolerancia, resistencia o adaptación, sobre todo a hongos y a problemáticas inherentes a la zona. ¿Todas esas mediciones os la da la cosechadora en el momento de hacer la cosecha? Nosotros, parte de las producciones las tomamos con máquina y otra parte de los rendimientos lo hacemos con sistemas nuestros propios de pesaje y de valoración. Concretamente, tenemos aquí un equipo de pesado ambulante, por así decirlo, mediante el cual nosotros cogemos pequeñas muestras de terreno homogéneo y regular, con el fin de valorar realmente los rendimientos exactos por hectárea y las condiciones de peso específico y humedad por hectárea. Estos análisis que realizáis aquí, luego en vuestro trabajo posterior, ¿para qué os sirven? Bueno, nosotros, el material que estamos testando es un material que ya previamente ha sido valorado, evaluado y, vamos a decir, dado por válido. Nosotros tenemos en León, tenemos material, campos estadísticos, esos campos estadísticos, nosotros los utilizamos para valorar los rendimientos. Una vez que esos rendimientos se han dado por buenos, las variedades se mandan al Instituto de Semillas y Plantas de Vivero, con el fin de que valore si su rendimiento está en la línea de producción. Bueno, pues aprendemos muchísimo con laboratorios Agrobet, ya sabéis, analizan muchísimas condiciones, para obtener los mejores resultados y el mejor rendimiento en el campo para los agricultores. Pero Agrobet es muchísimo más, ya os lo hemos comentado en varias ocasiones. Bueno, vamos a continuar porque empiezan a suceder muchísimas cosas en la provincia, empiezan a desarrollarse diferentes programas y actos navideños y nosotros tenemos uno que probablemente os interese. Se trata del Ayuntamiento de Villaquilambre, ahí tenéis el cartel y es que ya se abre la programación de Navidad. Podéis entrar en vqeducacionicultura.com y conocer todo este programa. Bueno, mañana, entre muchas cosas que tienen en este programa, mañana se abre el plazo para apuntarse a los talleres navideños, en torno a unos 15 talleres, talleres de arte floral para los niños, para los adultos, también talleres de manualidades. Y hay un montón de concursos, de espectáculos, por ejemplo, del 5 al 8 de diciembre a las 6 de la tarde, en la Casa de Cultura de Navatejera, se va a desarrollar el Cuentacuentos Musical y un espectáculo musical infantil con Mónica Duna. Todos, como decimos, en la Casa de Cultura de Navatejera. Más información en la página web vqeducacionicultura.com. Y ya fuera de ese programa navideño, pero dentro de las fiestas de nuestros queridísimos pueblos, os vamos a dar varias recomendaciones. Del 4 al 12 de diciembre se celebran las trigésimas Jornadas Gastronómicas de la Tercia y Arbas en Villamanín, con un menú muy completo que comprende lo siguiente, embutidos de la Tercia, entrecocido, caldereta de cabrito cordero, con ensalada, postres caseros y vinos de león. El menú, 22 euros, en un montonazo de restaurantes participantes. Y el domingo día 5 de diciembre, de 10 a 8 de la tarde, en la Plaza de San Juliano, en Sariegos, se celebra la Feria Agroalimentaria, con exposición, con degustación y venta de productos gastronómicos, con también venta de productos artesanales, con música y un montón de cosas más. En Sariegos, el próximo 5 de diciembre. Y hasta aquí llegamos, mañana regresamos, mañana miércoles a las 4 y 10, en torno a las 4 y 10 de la tarde en directo, y por la noche a las 9 y media, redifusión. Ya sabéis que también nos podéis encontrar en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube. Que paséis buena tarde. Adiós. 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 Adiós.